¡Sí, niños! Es como chines en la playa De esas tres dimensiones Donde parece salir la gente Como la vista de Alemania Cuando aparece una muchacha Él se le acerca tanto Que hasta le huele Tú ya me entiendes El otro día salió tal médico De repente Con un sillón que le había salido Por accidente Y era que Nacho Vidal Cuando sacó el Tralará Le dio a mi primo Con el diómetro a la misma frente Cuando yo le cuento a todos Cómo se llama mi coro Pues resulta que la gente No se entera Ahora mismo lo repito Te lo digo despacito Para que ya todo el mundo Se la venda Si me escuchas Te quedo a del tirón A ver si te sale mejor ¿De dónde soy? De Cali ¿Y de qué voy? De Corte Y luego soy ¿Qué más? De Corte De Corte De Corte ¡Gracias por ver el video!